A continuación os vamos a resumir la victoria de Max Verstappen en Jeddah, y el resto del gran premio de Arabia Saudí. Comenzaba con el holandés consiguiendo la pole y completando el podio con Checo Pérez y Charles Leclerc, seguidos de Alonso en la cuarta posición. Por otro lado el novato Berman, que suplió a Sainz por baja médica, se clasificaba como un décimo, tras batallar con Hamilton y llevarlo al límite en la Q2. Al terminar la sesión los resultados finalizaron de la siguiente manera. Iniciaban las 50 vueltas de Jeddah, y no fue hasta la vuelta 7 que Lance Stroll se iba al muro, provocando el primer safety car de la temporada. Tras el pit stop, los Red Bull retomaban el liderazgo, y en la vuelta 20 veíamos al debutante Berman, adelantar a Magnussen tras varias vueltas. detrás. Final con doblete de Red Bull, en el que se colaba a Charles Leclerc para completar el podio. Con Fernando Alonso V, y Oliver Berman debutando séptimo, el gran premio de Arabia Saudí terminaba así.